Música Precisamente a Toledo viene quien se está literalmente cargando el pacto de Toledo sobre pensiones. Y por tanto vamos a tener un posicionamiento muy claro que es del todo el Partido Socialista de rechazo a la estrategia del gobierno de Rajoy, de Cospedal, en definitiva de un partido que quiere tomar el pelo a los pensionistas de España. Están planteando, sin duda de ningún tipo, un ataque endiferido y para mucho tiempo a los pensionistas. Y encima piensan que lo pueden hacer de forma que no se enteren.